Elementos de la policía estatal detuvieron a una mujer de 28 años de edad que podría ser acusada formalmente tanto del delito de omisión grave de cuidados como de explotación infantil en perjuicio de su propio hijo. Se trata de Abigail B., de 28 años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia Eberto del Castillo de Santiago Papasquiaro, mismo lugar en el que la detuvieron elementos de la policía estatal por esos motivos. Según el informe, los oficiales recorrían una zona de la ciudad de Santiago Papasquiaro cuando se percataron de que su hijo, de 9 años de edad, se encontraba sin compañía. Al abordarlo, les informó que estaba en camino a su casa después de trabajar, pues su madre le ordenaba vender dulces para sostener a su familia. Los oficiales lo trasladaron hasta el lugar y la fémina lo identificó, pero al mismo tiempo solicitaron la presencia de entidades asistenciales para los procedimientos que marca la ley. Fue en estos que el personal de la Procuraduría para la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes informó que la fémina ya tenía percibimientos por esa conducta, por lo que procedieron a su detención inmediata. Tanto el niño como sus hermanos quedaron bajo el resguardo de las autoridades en lo que se realizan los procedimientos correspondientes. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.